build with es una herramienta para investigar qué tecnología está utilizando un determinado sitio web mediante ella podemos saber qué gestor de contenidos qué herramientas de medición está aplicando qué lenguajes de programación y otras opciones que podemos rescatar mediante esta acción es fácil de utilizar para ello primero vamos a ir a un sitio web por ejemplo aquí voy a analizar el sitio de aristegui noticias voy a copiar la url y la voy a ingresar en este en este apartado voy a dar clic en lockup y lo que nos muestra esta herramienta es el servidor que está utilizando los certificados que tiene este sitio además las tecnologías de email de hosting y también podemos saber qué gestor de contenidos está utilizando en este caso aristegui pues está basado en wordpress también podemos utilizar otras herramientas en este caso para para la parte de publicidad utiliza google adsense doble clic punto net app nexus con ello también podemos ir a estas páginas y revisar qué opciones nos puede dar para nuestro sitio web entre otras que también se presentan en este apartado otras opciones que podemos ver en este apartado va a ser la parte de analytics qué herramientas utiliza para analizar las visitas del sitio web como puede ser google analytics media match media main com score está el counter google analytics algunas son de uso gratuito algunas son de pago habrá que entrar a cada una de ellas para ver si pueden entrar o ver cuáles son las opciones que nos puede ofrecer para nuestros para nuestro sitio web también ofrece la parte de las librerías de java que está utilizando y bien entre otras también como el audio vídeo j player youtube algunos frames de api de youtube también los widgets que tiene que está utilizando esta herramienta este gestor de contenidos pues bien aquí con esta opción podemos rescatar esta esta información de este sitio web por ejemplo también voy a analizar en este caso animal político voy a copiar la url la voy a agregar en el navegador voy a pegar y listo aquí tenemos la información que nos ofrece acerca de el sitio de animal político puntocom la tecnología que está utilizando el servidor los la parte del servicio de email los certificados sl que tiene los proveedores de hosting y también el que el gestor de contenidos que tiene en este caso nos da más información como en la versión más actual que es wordpress.5 también está utilizando un framework para desarrollar el sitio las los diferentes sistemas de publicidad que está utilizando algunos parecidos a los que tiene aristegui noticias otros cambian aquí la invitación es que visite alguno de ellos y vea las opciones que puede aplicar para su proyecto para su proyecto web voy a investigar otro que es por ejemplo reporte índigo vemos ahorita que aristegui noticias y animal político estando están desarrollados bajo wordpress vamos a ir a este sitio y pues bien aquí con reporte índigo también nos da el servidor donde está alojado o el proveedor también podemos ver la parte de los de los correos de la parte del servicio de certificación y también vemos que es un gestor de contenidos wordpress.9 que es la versión más actual que tiene en este caso reporte índigo anteriormente reporte índigo estaba basado en drupal ahora ya ha cambiado a este gestor de contenidos bien pues bien pues vemos que los portales de noticias se están orientando a la parte de del uso de gestores de contenidos como puede ser wordpress y hay algunos que utilizan drupal o yomla y mediante esta mediante este sitio pues con build with podemos saber que tecnología está utilizando con el fin pues también de tomar decisiones en la parte de cómo construir o de qué manera construir un sitio web